Cuando tengo un objetivo, no hay nada que me impida conseguirlo. La idea es conformar un grupo de cuatro integrantes. Que cada niña sea muy buena individualmente, pero que juntas sea un nuevo hombre. Guadalucia es la voz fuerte, debilitada por sus hermanos. Maki es dulce y fácil de manipular. Camila es apasionada y con un futuro frágil. Y la cuarta, Natalia, la falsa promesa. Éxito. ¿Cómo te llamas? Manolo. Yo soy Natalia. Lo sé, lo sé. Jugando con el fuego se convertirá en una víctima más. Me hizo quedar como un imbécil delante de todo el mundo. Y a mí no me rellena, se quedó como un imbécil. No, además te robó la atención de Manolo, qué mal, ¿no? Se convirtió en reflejo de lo que en este momento de la vida sería tu hija. Cada ficha está donde yo decido. Desafiarme les va a salir muy caro. Quiero que Natalia haga parte del grupo. Muchas gracias, pero no me interesa. Ventino, el precio de la gloria. Muy pronto en las noches. Tú nos ves, Caracol TV.